Desde España, Chile al mundo, ciudadanía. Nos encontramos en la maravillosa ciudad de Valencia, España. Hoy, juntos, vamos a conocer un sitio fascinante, de esos que conoces una vez y no olvidarás jamás. El lugar elegido es conocido como la Catedral de los Sentidos, ¡vamos a conocerlo! Estamos en el Mercado Central de Valencia, ubicado en el centro de la ciudad. El Mercado Central de Valencia se comenzó a construir en el año 1914. Se culmina en Augura en 1928. Sus arquitectos fueron Francesc Guardia y Alessandre Soler. Su construcción respondió al estilo modernista de la época. En su arquitectura podemos ver un sinfín de detalles, como son vidriera, cerámica, hierro, columnas metálicas y piedra. La oferta es variada, tanto en su producto, como en la gente que lo visita. Sus productos son garantía de calidad. Aquí encontraremos frutas, verduras valencianas, embutidos, carnes, pescados y mariscos. El Mercado Central es uno de los centros neurálgicos de la ciudad de Valencia. Soy Fabiana Rodari de Todos Televisión para nuestro programa Desde España, Chile al mundo. Música 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 Gracias por ver el video.